¿Ya has asumido que es normal esperar 15 días o incluso más para tener una cita con tu médico de familia? ¿Ya has asumido esas listas de espera interminables para que te operen o te vea el especialista? ¿Ya has asumido que las pruebas diagnósticas te las hagan en una clínica privada? ¿Ya has asumido que esas clínicas privadas reciban millones de dinero público cada año? ¿Vas a asumir ahora que en tu centro de salud público quien te atienda sea un médico de una clínica privada? ¿Vas a asumir que para tener la asistencia sanitaria que necesitas tengas que contratar un seguro privado? En las comunidades autónomas donde están aplicando progresivamente recortes criminales en la sanidad pública para que se forren las empresas privadas hay que salir a las calles. El 25 de marzo salimos a las calles en todas las capitales andaluzas y el 26 de marzo lo hacemos en Madrid. Que no te engañen, las empresas privadas no gestionan mejor. Los que gestionan mal son los políticos ineptos, los que defraudan a los ciudadanos a los que deben servir, los que esquilman lo público para beneficiar a los suyos, a las empresas a las que realmente sirven. Hay que movilizarse una y otra vez hasta conseguir que dejen de destruir lo que tanto nos costó construir, porque no podemos tolerar que nos recorten nuestros derechos, que aumenten las desigualdades, las enfermedades crónicas y el número de muertos por no haber logrado un diagnóstico y un buen tratamiento a tiempo, porque no podemos permitir que nos roben nuestra sanidad pública. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Sí, Rubén. ¿Qué? No, que estoy currando, coño. Dime, dime. ¿Qué? Ah, ¿qué me ha parecido? Ja, ja, ja. Vaya ridículo que has hecho. Madre mía. Madre mía. Esto no lo salvamos ni con la ayuda de Ayuso. Ayuso, ayuso, ayuso. Vale, vale. No te enfades, hombre. Ya sé que sí, tranqui, tranqui. Que es la primera vez que no todo es malo, ¿no? Tú positivo. Siempre positivo. ¿Cómo era ese? No, no te enfades, Rubén. Vamos a ver. ¿Los contenidos? Bien, bien. Pero falla otra cosa. A ver cómo te lo explico. Vamos a ver, vamos a ver. Falla el presentador. Sí, sí, sí. Escucho. No, no, no te enfades. Escucha un momento. Tú no te has planteado buscar un sustituto, ¿eh? Mira, mira. El podcast de Facua de Rubén Sánchez sin Rubén Sánchez. Que no, que no. No te preocupes, no te preocupes, no te enfades. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar un paso nosotros, ¿vale? Vamos a cambiar. Entonces, lo que tienes que hacer, si quieres que esto funcione, en mi caso a mí, es sonríe al empezar. Sonríe. Eso es. Una sonrisa bien grande, como si vendieras dentaduras, hombre. Una sonrisa a tiempo abre muchas puertas. Da igual, da igual. No, que también estoy yo metido en esto, Rubén. Que sí, que sí, yo me lo tomo cachondeo, pero es muy serio que me puedes hundir la reputación a mí también, hombre. No, venga. Tú, lo primero que tienes que hacer es empezar y, ¿qué tal? Sonreír. Como decía la otra, la fraude, la fraude. Dientes, dientes, que es lo que les jode. Eso. Pues tú como ella, como la fraude, pero tú sacando fraudes. Oye, qué buen es el lego, hombre. Dientes, dientes. Tú como la fraude, pero tú sacando fraudes. Venga, chaval. Venga, ánimo, ánimo. Venga, venga, que sí, que sí. Que te veo y te cuento. Venga. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Hubside, Cirana y Sfam. Las cuatro pertenecen a la multinacional francesa Indexia. Se dedica a vender seguros de dispositivos electrónicos en distintas cadenas de establecimientos. Además, tiene sus propias tiendas, donde comercializa tanto dispositivos como seguros, y también vende tarjetas para obtener descuentos en compras. En las tiendas, convencen a los consumidores que han comprado un dispositivo usando como reclamo el abono de un descuento de 30 euros en su cuenta bancaria y regalando el primer mes del seguro. Si después te arretientes y no quieres empezar a pagar, darte de baja será facilísimo. Pero no. En Facua estamos recibiendo numerosas quejas de usuarios que solicitaron la baja, pero comenzaron a cobrarles el seguro. También hemos comprobado cómo distintos contratos de estos seguros indican que para cancelarlos, hay que notificarlo con al menos dos meses de antelación a su vencimiento, cuando en realidad la ley plantea que puede hacerse hasta un mes antes. Además, instan a comunicar la baja por correo postal a la sede de la aseguradora en París. Todo tipo de facilidades y regalos para darte de alta, todas las trabas del mundo para darte de baja. Entre las reclamaciones que tramitamos en Facua por irregularidades en los seguros de esta empresa, está la de una consumidora a la que se resistían a pagar la reparación de su iMac. Lo hicieron más de un año después de que comenzase a reclamar. 759 euros que no le abonaron hasta que intervino nuestro equipo jurídico. La empresa fue sancionada en Francia en 2019 con 10 millones de euros por sus prácticas de ventas engañosas y por dar de alta a clientes sin su consentimiento. Tras la multa del gobierno francés, dejaron de vender sus seguros en la cadena FNAC, en ese país, porque en España siguieron haciéndolo. Por cierto, Indexia es el segundo mayor accionista de FNAC. Sus seguros también se venden en otras grandes cadenas, como las tiendas Xiaomi y Katwin. La aseguradora también tiene sus propios establecimientos, denominados Hubside Store. Hace ya un año que denunciamos a esta compañía ante el Ministerio de Consumo. Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta a nuestra denuncia. Desconocemos si se han dirigido a la empresa para requerirle que cesen sus irregularidades, si le han abierto un expediente sancionador o si ni tan siquiera se han tomado la molestia de analizar nuestra denuncia. Lo único que sabemos es que desde Consumo no han hecho pública ninguna alerta sobre lo que está pasando con estos seguros. Lo cierto es que desde el Ministerio de Protección a los Consumidores del gobierno de España no se dedican precisamente a lanzar mensajes para proteger a los consumidores de los abusos y fraudes. Lo que sí sabemos, gracias a las redes sociales del Ministerio de Consumo, es que el aguacate y el kiwi son dos frutas ideales para consumir este mes. Por cierto, se cumplen 10 meses desde que el Ministerio de Consumo asumió las competencias para aplicar multas por fraudes masivos. Desde mayo de 2022, el Ministerio de Alberto Garzón comparte esta capacidad sancionadora con las comunidades autónomas. Lo hace gracias a una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, una reforma que responde a una reivindicación que llevábamos años planteando desde Facua. Lamentablemente, en estos 10 meses, el Ministerio no ha hecho pública la apertura de un solo expediente sancionador. La lista de empresas que defraudan a los consumidores es enorme. En lo que va de legislatura, desde Facua hemos denunciado ya a más de 200 ante el Ministerio. Se salta la legislación que regula los derechos de los consumidores, se salta incluso legislación aprobada por el propio Garzón, que tiene el poder de multarlas, y no lo hace. Ministro, ¿qué va a hacer con ese poder si no lo usa? Vaya, eso ha sonado como el anuncio de Wallapop. Venga, que se lo quitan de las manos. Y hablando de quienes tienen el poder. En su reforma del mercado eléctrico, la Comisión Europea pretende que el mercado eléctrico se quede más o menos como estaba. Dentro del supuesto objetivo de reducir las bestiales tarifas de la luz que pagan los consumidores en toda Europa, el nuevo mecanismo de fijación de precios que pretende poner en marcha Bruselas, es el mismo que llevamos sufriendo desde hace dos décadas, pero con una capita de maquillaje para que parezca nuevo. En resumen, que parece que las que han redactado el proyecto de reforma son las eléctricas, las que tienen el poder, vaya. Que lo de las puertas giratorias no es exclusivo de España, ¿eh? Las tarifas eléctricas se establecen en una subasta donde cada hora entran a pujar todas las tecnologías de generación. Cuanta más demanda de electricidad existe en ese momento, más entran en la puja. Y la última que logra hacerlo, la más cara, es la que marca el precio para todas las demás. Es como si fueses a la carnicería y te cobrasen las manitas de cerdo al mismo precio que el entrecote de Kobe. En el lenguaje técnico, ese mecanismo de fijación de precios se denomina sistema marginalista. En el de la calle, un pedazo de estafa. En Facua, seguimos reclamando que de esa subasta salgan las tecnologías más caras, las que provocan que los precios se inflen artificialmente. Una reivindicación que trasladamos en su día a la ministra del Gobierno que tiene las competencias de energía, la vicepresidenta Teresa Rivera, y la cosa es que Rivera ha incluido esa medida en su propuesta a Bruselas, sacar la nuclear y la hidráulica de la subasta diaria. Una medida que se sumaría al tope fijado al precio de las tecnologías que queman gas para producir la electricidad. Pero Bruselas ha dicho que no. Concretamente ha dicho que la Unión Europea ha tenido un eficiente y bien integrado mercado de electricidad durante 20 años que ha permitido a los consumidores aprovechar beneficios económicos de un mercado único de energía. Se ve que los políticos que han redactado eso viven en una Unión Europea distinta a la Unión Europea en la que vivimos los consumidores, que pagamos tarifas de la luz infladas. Igual viven en la Unión Europea de las puertas giratorias, vete tú a saber. Para reducir un poquito el cabreo que provocan noticias como esta, es una positiva. Vodafone ha tenido que devolver 900 euros a un socio de Facua al que suplantaron la identidad para darle de alta dos líneas y usarlas desde Marruecos. El afectado se percató de que en su factura le estaban cobrando por consumos de una línea que no había solicitado. Reclamó al departamento de desatención al cliente de Vodafone, donde le dijeron que presentara una denuncia ante la policía y les enviara una copia. Pero en la siguiente factura no solo no eliminaron la línea dada de alta de forma fraudulenta, ni le devolvieron el dinero cobrado por ella, es que, además, lo que se encontró es con otra línea más que el usuario tampoco había pedido en ningún momento. Por mucho que el hombre reclamaba, cada mes le seguían cobrando por las líneas que un tercero había dado de alta en su nombre, sin que Vodafone se hubiese tomado la más mínima molestia en verificar su identidad ni la primera ni la segunda vez. Tras poner el caso en manos de Facua, presentamos una denuncia ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que resolvió a favor del usuario, instando a la compañía a devolverle su dinero. Pero Vodafone se pasó la resolución por el arco del triunfo, así que volvimos a dirigirnos a la Secretaría de Estado, que volvió a instar a la empresa a cumplir su resolución. Eso sí, no le puso ninguna sanción. Por fin, nuestro socio ha recuperado su dinero, cerca de 900 euros, y ahora estamos a la espera de la resolución de otra administración, la Agencia Española de Protección de Datos, a ver si ésta sí se digna a aplicar una multa a Vodafone por haber tratado los datos del usuario sin su consentimiento. Otro organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sigue sin dar respuesta a las denuncias que Facua viene presentando desde enero contra las principales cadenas de supermercados e hipermercados por no trasladar la bajada del IVA a los precios de multitud de alimentos. David Ávila nos da algunos detalles sobre lo que está pasando con los precios en su sección Terror en el supermercado. El presidente de Mercadona, Juan Roch, ha reconocido hace unos días que los precios han subido una burrada. Hay quien se ha sorprendido al escuchar las declaraciones del dueño de la cadena de alimentación que más vende en nuestro país, pero lo cierto es que decir lo contrario sería negar la evidencia. Eso sí, Roch asegura que de no haber subido tanto los precios, el desastre de la cadena hubiera sido impresionante. Te lo dice un empresario cuya compañía ganó el año pasado 718 millones de euros, un 5% más que en el año 2021. Y no, en Mercadona no se han apretado el cinturón para ganar menos, ni tan siquiera un poco. Según la compañía valenciana, los precios de los productos en Mercadona se han encarecido un 10% de media. De media, porque hay algunos que no han subido una si no 6 burradas. La leche más vendida en España, la de Hacendado, pasó en poco más de un año de 60 a 95 céntimos en litro, casi un 60% de subida. Tras este 2022 terrorífico para los consumidores, aunque una auténtica fiesta para las grandes cadenas de supermercados, los precios vemos que siguen subiendo. Si seguimos con la primera cadena de supermercados en nuestro país, el seguimiento de precios que hemos realizado en Facua a inicios de marzo pone de manifiesto que uno de cada cinco alimentos afectados por la rebaja del IVA es ahora más caro con respecto al precio de diciembre. En teoría estos precios deberían de estar congelados. El encarecimiento medio de estos productos ha sido del 14% en solo dos meses. Pero vamos a centrarnos en la subida de precios que han experimentado los quesos Hacendado y Entre Pinares, la marca blanca de Mercadona, ¿vale? En nuestro informe tenemos registrados hasta 28 quesos diferentes de esta cadena. Pues bien, 11 de estos 28 productos, es decir, el 40% ha subido de precio en el último mes y lo han hecho casi un 7% de media. Entre los que se han encarecido tenemos quesos de oveja, de cabra y mezcla. Llama la atención porque hay otros quesos Hacendado o Entre Pinares, también de oveja y de cabra, que no han subido ni un céntimo. Si se produce una subida justificada en algunos de los actores que intervienen en la cadena alimentaria, lo lógico no sería que se produjese un encarecimiento de todos los quesos de la misma marca o al menos de todos los elaborados con la misma materia prima. En marzo, en Facua hemos detectado como unos precios han subido y otros no. Seguro que Mercadona tendrá sus razones para hacerlo, no quiero ser yo mal pensado. Imagino que la cadena de Juan Roch, al igual que el resto de grandes supermercados que han subido precios de productos afectados por la rebaja del IVA, habrán justificado estos incrementos ante el Ministerio de Agricultura, porque de lo contrario estarían incumpliendo la ley. Algunos datos nos dicen que el Ministerio de Agricultura no se están preocupando lo más mínimo por controlar este tema, o más bien, nos lo dicen, la absoluta ausencia de datos relativos a las inspecciones que en teoría estaba haciendo este Ministerio desde el pasado mes de diciembre. Para que los consumidores no tuviesen esa sensación de ser engañados cada vez que vamos al supermercado, ¿no sería más fácil y sobre todo más transparente que si hiciesen públicos los márgenes de beneficio de la grande distribuidora y del resto de miembros de la cadena? No es nada rocambolesco, es más, esta medida ya la ha anunciado en Francia. Desde luego, serviría para no dar pie a suposiciones maliciosas, como parte de gente como nosotros, que queremos analizar cada datito, cada precio. Los consumidores estamos hartos de ver como este encarecimiento de productos básicos parece no tener ni límite ni control. Y tras una breve pausa, Keca Sánchez nos va a explicar cómo pueden varios millones de familias lograr una importante bajada en el recibo de la luz. Y lo hará en su sección Te Ayudaos. Pero bien, el Rubén, el Paco, este, que va a hacer un podcast. ¿En serio? Yo, vamos, yo creo que él no lo haría. Es una persona conflictiva, es una persona... Y es una persona que le apetece. Yo creo que él no haría un podcast. ¿Rubén? Pero sí, tío. Luego lo que pasa es que es muy guapo. Pero para podcast, ser guapo... Mírame a mí. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. En ahorrar es en lo que nos vamos a centrar hoy. En uno de los servicios que más nos trae de cabeza a los consumidores por sus altísimas tarifas. La luz. Varios millones de familias tienen derecho a solicitar descuentos en sus facturas de la luz y a un pequeño cheque anual para ayudarles a pagar el gas a través del denominado bono social. Si quieres saber si cumples los requisitos para pedirlo, entra en nuestra página web bonosocial.org. Solo te llevará un minuto a averiguar si tienes derecho a alguna de las tres modalidades de bono social eléctrico. Hasta que finalice 2023 implican descuentos del 40, el 65 y el 80% en el término fijo del recibo de la luz, el correspondiente a la potencia contratada y en buena parte incluso la totalidad de los kilovatios hora de electricidad que consumas a lo largo del año. En cuanto tengas activo el bono social eléctrico, tu comunidad autónoma te realizará un pago único anual en tu cuenta corriente para ayudarte a pagar tus facturas de gas y tus bombones de butano. La cuantía de este bono social térmico depende de tu grado de vulnerabilidad económica y la zona de España en la que residas, ya que se tiene en cuenta si en ellas las temperaturas son más o menos extremas en determinadas épocas del año. Para solicitar el bono social es necesario que tengas tu contrato de electricidad con una de las comercializadoras que ofrecen la tarifa semirregulada, el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor, el PVPC. En bonosocial.org puedes saber cuáles son esas comercializadoras, sus teléfonos y páginas web. La comercializadora debe activar el bono social en el plazo máximo de 10 días desde que reciba tu solicitud, acompañada de la documentación necesaria para acreditar que cumples los requisitos. Si transcurrido ese plazo no comienza a aplicarte el descuento o estos no son los que corresponden a la modalidad de bono social a la que tienes derecho, puedes reclamar a la compañía que te refacture. Es decir, que te devuelva el dinero cobrado de más desde la fecha tope en la que debió activarte el bono. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez con una nueva sección, Desmontando Bulos. Pues comenzamos una nueva sección en nuestro programa. La hemos llamado Desmontando Bulos. Su primer protagonista te provocará la mayor de las sorpresas, Javier Negre. Desde hace un tiempo, Facua y yo somos blanco de los ataques de Negre. Hasta tal punto llega su obsesión con nosotros, que en 2020 lanzó un programa semanal en su canal de televisión dedicado a difundir informaciones falsas o tergiversadas sobre Facua y sobre mí. La presentadora estrella elegida para ello fue la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, a la que Negre logró fichar aprovechando su expulsión de varios programas de radio y televisión por su afición a insultar de forma compulsiva a feministas, inmigrantes y demócratas en general. Negre decidió que Seguí era la persona ideal para el programa sobre Facua por sus amplios conocimientos en materia de consumo. Y es que ella trabajó para Ausbank antes de que la policía desarticulase la organización por orden del juez Santiago Pedraz y de que su jefe, Luis Pineda, acabase condenado por estafa y extorsión. Para darle más empaque, Negre reclutó como copresentadora del programa a una señora en cuyo currículum no solo incluía haber logrado que Luis Pineda se hiciera una foto con su perra, sino también, según contó a un diario, ser la primera persona en España que tuvo conexión a internet ADSL en su casa de Mostores. Negre anunciaba contentísimo que dedicaría su nuevo espacio, Facua el descubierto, a desmontar el chiringuito que vive del erario público de El Condena Rubén Sánchez. Sí, intentó endosarme a mí el apodo con el que lo habían bautizado a él en Twitter. El pobre hombre pensaría que esas cosas funcionan como los números de teléfono y que también se puede hacer una portabilidad, pero la cosa le salió regular. Cada vez que emitía uno de los programas, opté por enviar a Negre un escrito solicitando que publicase una rectificación de cada una de las invenciones que contaban. Al principio se lo tomó a broma, hasta que vio que en cuanto se cumplían los plazos, yo anunciaba desde mi cuenta de Twitter que le había interpuesto una demanda judicial y que seguiría haciéndolo una y otra vez si no rectificaba a los bulos. Lamentablemente, tras el tercer programa, Negre tuvo que cancelar la superproducción Facua el descubierto por sus elevadísimos costes. Los abogados que contrató para defenderse de mis demandas le estaban seadiendo más caros que su emisión. Además, su repercusión consistía fundamentalmente en las mozas que hacía la gente en Twitter de los bulos que soltaban en él y que yo comentaba desde mi cuenta, así como los requerimientos de rectificación y las demandas judiciales que yo anunciaba. Eso sí, antes de despedirse, la televisión de Negre emitió un episodio especial de Facua el descubierto, cuyo contenido fue únicamente la reproducción de dos de los textos de rectificación que envié a su director. Negre comenzó a emitir mis requerimientos de rectificación, lo hizo intentando evitar que lo condenaran, pero lo hizo con retraso. La ley establece un plazo de tres días para publicar una rectificación y Negre se lo saltó. Además, una de las rectificaciones que hizo leer a la señora de Móstoles ni siquiera se entendía, así que las condenas le llegaron igualmente. Y para colmo, la que le cayó en primer lugar fue pionera en materia de derecho de rectificación. Fue la primera sentencia que obligaba a publicar una rectificación no en uno, sino en seis medios de comunicación, tanto en los que habían emitido las informaciones objeto de controversia como en los que las publicitaron, su página web, sus canales en iVoox y YouTube, su perfil en Twitter, su página en Facebook y su canal en Telegram. Los bulos que le desmonté, mis requerimientos para que rectificara, las demandas que le puse, las condenas a las que dieron lugar y las rectificaciones que Sabió Negre se vio obligado a publicar tuvieron mil veces más repercusión que los fakes lanzados en su canal. Provocaron varios trending topics en Twitter, fueron noticias en unos cuantos diarios digitales y también en el programa de televisión del señor ese de las gafas de sol que siempre viaja con su sofá. Y ojo, que en las causas por el derecho de rectificación no te condenan por difundir un bulo, porque el juez no tiene que entrar siquiera a valorar si lo es. Te condenan por negarte a publicar la versión del adudido sobre lo que él considera un bulo o una información inexacta, siempre que esa versión se ajuste a una serie de requisitos. La cosa es que hasta hace unos días, el señor de las condenas llevaba ya tres por negarse a rectificar las desinformaciones lanzadas sobre mí. Pero se ve que no se había quedado contento con batir ese récord. Negre acaba de perder otro juicio contra mí y esta vez también contra Facua. Nos había demandado porque no estaba de acuerdo con la forma en que habíamos contado su tercera condena en nuestra página web y nos exigió que publicásemos su versión. Lo que publicamos fue un resumen porque el texto que nos envió excedía mucho de lo que permite el derecho de rectificación. Pero como no quedó satisfecho, nos puso una demanda. En su cabeza sonaba espectacular. Pero ha perdido. Otra vez. Strike 4. Negre. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro tercer programa. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Yo creo que esta semana lo hemos hecho un poquito mejor, ¿no? Pero de verdad, una cosa te digo, no me pongáis más palabras en inglés, en el guión, que eso de cel-sai, ha-sai, yo no sé pronunciarlo. Si me costó trabajo probar inglés en el bachillerato y de eso hace ya más de 30 años. Mira, la próxima vez las pronuncio tal cual se leen. Celsides y Hubsides. Eso la gente seguro que lo entiende. ¿Cómo pronuncias tú Spiderman? ¿Spiderman? Anda ya, que los que hacen eso no han leído un TVO del Hombre Araña en su vida. Además, no sé si se me entiende el andaluz. Me voy a poner yo a intentar pronunciar en inglés. Bueno, voy a llamar a mi representante a ver que le apareció. ¡Sergio! ¡Hombre! ¿Qué pasa, Rubén? ¡El diente! Muy bien, el diente. ¡Soy bien! Y sonriendo. ¡El joker con parálisis! No está mal. No ha estado mal. Pero podía estar mejor. No, hombre. Sonreír tiene que ser un acto natural. Claro, claro, hombre. O sea, hasta los políticos fingen sonreír mejor cuando pierden unas elecciones. Que parece que las han ganado. ¡Ay, Dios mío! ¡Facu, por favor! Le estás haciendo a Facu. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Una duda que yo no entiendo. ¿Dónde vas con esas pintas? ¿Frikis? ¿Camiseta de Spiderman? Por favor. Tienes que vestir bien, Rubén. No puedes vestir como vas a los bares en tu barrio. Que parece que estás de carnaval. Haz lo que te quieras ahí, hombre. Pero es que tienen que ver un tío normal. Estás ofertiéndote a un público de lo más dispar. Imagínate. Está viéndote una madre. La madre de todos los podcast. ¿Qué pensaría, hombre? ¿Qué pensaría? Una camisa, hombre. Es de Dios. Una corbotita. Un poco de gomino, hombre. Que eso da sensación de limpito. De recién duchadito. Eso a las madres nos llena de orgullo y satisfacción. No, hombre. Me ha salido de las madres. A ver. Los managers somos las madres de todos los artistas. ¿Qué queréis si no podéis? A los hombres se les gana por el estómago. A las madres por el decoro. La credibilidad en el hijo por ver cómo va vestido. Por favor. Ay. Se ha hecho fatal, hombre. Sigo pensando en cambiar de presentador, ¿eh? Buscar un sustituto. Pero bueno, bueno. De momento vamos a por ello. Venga, te voy a dar ánimos. En ocasiones veo a un triunfador. Pero solo en ocasiones. Quiero verte siempre como un triunfador. Venga, tranquilo. Hazme caso. Cominita. ¿Eh? Corbatita. Camisa. Venga. Te lo pago yo si es preciso. Chao. Chao. Madre mía. Camisa de Piederman. Friki. Friki. Friki.